Calles vacías, sin caravanas de militares, cuerpos de rescate, elementos policíacos y niños disfrazados de los héroes patrios, así lució el centro de la ciudad este 16 de septiembre. Ante la contingencia sanitaria por COVID-19 y para evitar más contagios de coronavirus en Nuevo León, el desfile que año tras año recorría calles como Zaragoza, Suazo y Ocampo fue suspendido. La pandemia ha dejado como saldo 71.000 personas fallecidas en el país y más de 3.000 en el estado, por lo que el gobierno estatal tomó la decisión de no realizar el tradicional desfile cívico-militar. Aunque no hubo actividades festivas, el acceso a la explanada de los héroes fue restringido para evitar concentraciones de personas. Con imágenes de Aarón Armenta, Cintia Salazar, Noticias 28.